Hey muy buenito, paquets augmentando, hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y tenemos un vídeo muy muy especial, ¿por qué? porque como sabéis hay armas ocultas en el juego de hecho os hice un vídeo probándolas en una partida privada y también en supervivencia, ¿no? que son la CX-9, que es un, vamos a decir, su fusil, una Scorpion básicamente una ligera, que no va exactamente como se llama ahora mismo, pero que es muy rara parece como una especie de ACR en ligera y la pistola Seacoff, así que esas las podéis encontrar, como os dije, en privadas o en supervivencia o incluso en botín lanzando la habilidad esta de que te da armas aleatorias pero con la nueva temporada lo que han hecho es en el suelo o en cofres poner que pueda tocar un modelo legendario de la CX-9 es bastante raro que toque, pero está entonces en esta partida le tocó a Pelu y me la dio y jugué toda la partida con él y además trae buen accesorio este modelo y la verdad es que me pareció brutal, me parece un subfusil buenísimo y que puede ser mejor que la MAC porque mata bien de lejos, mata bien de cerca tiene mucha cadencia, bastante cargador tiene un buen alcance, las balas van rápido o sea que es un arma muy buena y estoy esperando ya que la pongan para poder desbloquearla porque tengo muchas ganas de jugar con ella siempre porque me pareció buenísima primera vez que la probaba en Battle Royale aquí la tenéis y además con victoria así que espero que apoyéis con un pedazo de like porque ya encontrarla y encima ganar la partida es complicado, estaba probando la UG que sabéis que han bugueo a los iniciadores que se supone que los van a arreglar pronto pero bueno, dijeron que iban a volver a revertirlos para los que preguntáis no sé cuándo, quizás hoy, quizás mañana, quizás el lunes no tengo ni idea pero lo van a volver a poner como estaba el tema de los iniciadores del Cold War así que no os preocupéis con lo cual, chavales, no me enrío más espero que os mole toma, escopeta escopeta localizada sí, es esta ostia, pues tiene silenciador mira, apunta rápido 50 balas ostia, no está mal, eh de clase, o sea igual no tiene el cañón bueno pero yo que sé bueno, parece que sí que tiene el cañón largo, ¿no? yo creo que sí que está bien hecha esta arma, eh la empuñadura igual es un poco mierda pero bueno, pues habrá que lootear un poco, ¿no? bueno, podemos ir a Super Store a pusear voy a pillar un Bounty ¿qué pasa por eso, no? craqueado, eh, lo tienes menudo sinvergüenza, tú ve bien un Bounty había un tío aquí haciendo pregación ha batido pelu a ver no sé yo ha batido a uno, eh ven abajo el otro ese no es ha batido a uno yo, eh vale, el que me mata a mí es otro, eh no te mato, mamba que paguen lo que te han hecho me tiro el cajero toma pelo esto no ha tirado está de arriba mira, ahí va a estar abajo ahora ha batido escucho otro arriba sí está arriba porque de repente da todo en la cabeza sí, sí está arriba confirmo le quitan la armadura arriba el carro me ha llevado estoy mirando está ahí o sea, que falta el raro, ¿no? no, no, el raro está muerto era el negro ese que habían matado creo que es un buen raro ¿cambión, bomberos? tenemos dinero ya, eh sí, iba a pillar sí, iba a bomberos iba a pillar el Bounty justo y de hecho había tirado uno de estos vamos a pillar aquí armas en la derecha ¿carmas? una kilo si la quiero si disparas así de rápido madre mía se ha bajado en el hangar super ¿tenemos para armas? sí voy ha pillado corona ok, ala vuestro lo voy a intentar matar antes de llegar, eh le pego con el SMG hostia, es un láser eh, cuidado, eh no, lo he dejado ahí e intento saltar y no lo he podido pillar con una barricada igual sí vamos izquierda, ¿no? hostia, sí vale reventado se había autorresheado el cabroncete y el último ya está ya está, ¿no? nope joder, vienen a por mí no te pares eh, un caleco un tío tune, eh se deja hablar tuneado un imán en la casa está fatal eh, camión creo que viene a por nosotros que nos han escuchado disparar hay un tío sí, se ha bajado otro ha batido el de atrás tienda uno puesto de tienda puesto ha revivido, eh amenaza eliminada cuidado, eh chacha, aquí aquí hay gente ya creo que estaban arriba del todo sí, ha batido uno no voy a hacer SMG este, eh otro más ahí me dispara mi pelo lo tienes tú, eh vale, buenísima está un tiro literal este de abajo un tiro bueno, pues sí tremenda reventada le he pegado al que asomaba, eh oh, wow, ve lo pego ahora eh creo que estaban por aquí por estadio ah, mira, pues podemos elegir izquierda mejor poli, poli mejor poli os puedo dejar en la ventana con el camión y subid por la ventanita aunque están por abajo pero bueno mira, ahí veo uno en principal que entra otro creo que por aquí por la derecha fuera no, está adentro os dejo la ventana estoy por abajo vale, pues no, no cuela, ¿no? sube, tío está fuera esto, eh se ha batido este se ha batido uno por fuera nos roban el camión ha batido y el de fuera, ¿no? ¿cuándo el de fuera? arriba está batido arriba, eh en el top vale, está muerto está muerto, está muerto el top dios, que de letes mete esta mierda, eh yo mate el de abajo del top, eh ah, pues entonces se falta arriba segunda, ¿no? no, no, no top, dejado le he vuelto a dar con una granada y no se ha reanimado así que se muere ese no se va a mover de ahí ah, porque ha saltado ha saltado creo, vamos no había nadie más por ahí voy sin chaleco aquí dos ha batido otro más craqueado buenísima ve que sin balas creo que eran estos eran tres ¿estos cuatro o dos? no, no, no ¿no? son tríos, son tríos arriba, ¿no? monte, sí pero vamos a intentar subir no parece haber nadie en TV a ver, voy a pasar la pantalla no TV arriba sí que había gente he escuchado disparos sí, sí, sí pero tiene fantasma, eh le tiro un aéreo espera, chache y me escondo yo un momento cuidado vale, te van a asomar, eh le tiro un aéreo voy a echar un poco para atrás voy puede que estén por dentro entonces, ¿no? si no están ahí arriba ah, tenemos en torno a nosotros lo único los del monte nos pueden joder todo conmigo, conmigo, conmigo en naranja aguanta voy, voy a asomar por cristalera aunque me pueden reventar del monte tener cuidado vale, en el monte hay gente yo lo dejo también vale, no podemos asomar mucho pelu desde arriba porque tenemos muchos snipers ¿cómo vais? voy a bajar uno aquí me quedo ahí arriba me quedo ahí arriba vigilando tenéis uno por la izquierda porque está todo ahí abajo ahí hay un tío por ahí abajo yo sé que tengo gente en el monte que no los veo porque están en arbustos creo que están por ahí que tenemos un árbol mira, ya lo veo en el árbol ese objetivo identificado lo han matado creo, ¿no? sí lo han matado cracker un tío tirado aquí abatido uno abajo hay otro más falta uno solo queda uno un abatido y dos implacas aquí entra abajo me muevo espera, me tiro para atrás mírame apunta, apunta, apunta espera, espera me meto para dentro se van a revivir todos no me lo puedo creer vale se me van a revivir todos ¿tienes placas, pelu? o si si, ahí hay un también que está aquí dentro ah, vale, vale pues estoy con cero ahora, ¿eh? ¿es más aquí o algo? vale tiene que haber gente por abajo por aquí enfrente el cuatro eso aquí cuidado igual te suben no tenemos control a la subida, ¿eh? ah, voy a mirar mira, ahí hay uno lo he visto dos mi chaleco mi chaleco dos muerto, uno, muerto otro a la derecha me he dado abatido muerto abajo, detrás vuestro, ¿eh? se está quemando tengo uno debajo yo, justo dos debajo diría que tengo los escucho tengo uno justo debajo yo, creo por fuera sí, yo he escuchado a pasos pero no veo nada conmigo, conmigo ¿dónde, pelu? en el baño, ¿no? no, era uno ah, era uno voy a perder el topo un momento para mirar aquí creo que están por la parte de la derecha en plan por ahí creo que están mirando el busto justo abajo mío qué asco 19 metros estaban ahí, ¿no? falta otro muerto ¿dónde estaban ahí, tío? es que había visto algo y no sabía dónde estaban ojo, pues win con el smg este al final